Hola, mi nombre es Gilberto David Vázquez Gómez. Soy cineasta y actor. Estudio en la UPR de Río Piedra. Quiero enviarle un mensaje a todos aquellos cineastas que están dudando entre si comenzar a hacer cine o no. Y quiero motivarlos. Quiero que ustedes tomen una cámara, tomen un papel, tomen un lápiz, escriban, hagan sus cortometrajes y comiencen a hacer cosas. No hay peor gestión que la que no se hace. Y si ustedes tienen todas estas grandiosas ideas, comiencen a hacerlas. Haciendo hay cambio. Así que yo creo en ustedes, cineastas, vamos a revolucionar Puerto Rico.